Esta noche son los payasos, pero los payasos no me interesa eso. Lo que me interesa es Silver King, me interesa fastidiarlo, me interesa fastidiarlo, me interesa fastidiarlo. Dime Silver, ¿qué vas a jugar? ¿Tu máscara? No tienes cabellera, estás pelón. ¿Qué es lo que vas a buscar? Dices que me has ganado, en todas las luchas hemos empatado. O han perdido otros, pero yo no he perdido. Lo presumes y lo dices, dices que un día lloré. A lo mejor fue desesperación, a lo mejor por lo que me dijiste o cuando me diste el beso. Y lo que está pasando dentro de AAA también, hay que decirlo. Que hay mucho movimiento, gente se va, gente está viniendo. Pero son cambios para bien de AAA, porque la empresa o los encargados de AAA ahorita, están haciendo muchas cosas mal. Y te lo digo a ti, pelón. Te lo digo a ti, peloncito de Cuba. No serviste para hacer lo que prometiste a todos los tontos que creyeron en ti. Es tiempo de que AAA vuelva a ser AAA. El ejército de AAA se va a encargar de eso. Yo fui de los que empezó en ese ejército. Y es tiempo de que las aguas vuelvan a su nivel. Es tiempo. Estelar, un hombre amable, amigos, que hoy es reconocido en la Italia de la boda como el auténtico bambino de oro, Marco Corleone. Que el auténtico bambino de ohrogansio. Vend View Tome. ¡Gracias! Señoras y señores, aquí está ídolo de México, ¡La Parca! ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! Capitanes, desde que iniciaron no conocen la derrota. Su Capitan, Seco Cloud. Señoras y señores, les dedica la lucha a todos ustedes y es Laredo King. Bueno, 299 batallas aún sin conocer la derrota. 299 exhibiciones, doctor. Pero no le hagas caso a Rivera, no hay certificación. Hay certificación, doctor. ¿Dónde está esa apócrifo? Ya te conozco, Rivera. La has de ver traído del notario de Santo Domingo. Y la gente está con Psycho, Psycho, Psycho Circus. Los campeones, sí se debe cantar. Efectivamente, amables amigos, Arturo. Este Jesús Úñiga es un auténtico baúl de sorpresa. Semana a semana, amables amigos. Aquí tienen ustedes a este malvado del killer. Castigando a este que es el bambino de oro. Mientras tanto, Boyez Rivera, el hijo del tirante, se está de referee, por Dios. ¿Y yo qué quieres que haga? Quéjate con el ordenador. Tú lo impusiste. No, el ordenador ahí en la Federación Mexicana de Fútbol se lo prestaron a AAA. Y así salió sorteado. Oye, por cierto, saludos a Erika Montiel, de aquí de Cuauticlán. De nuestro compañero Moy Hernández, que anda por aquí. No me digas, el Moy Hernández. Sí, sí, sí anda por aquí. El auténtico Latin Love, el amables amigos de la música tropical. Ahí viene Marco. Pasó cerca de nosotros. Va persiguiendo a los Psycho Circus. Killer está sobre la palca. Y del otro lado está también Zombie Clown. Para nuestros grandes operadores de videotape, el ingeniero Antonio Tellez y Javier Meneses, que son fieles. Psycho Circus. Vean lo que le hacen a Marco Corleone. Le aprietan una pompa. Y eso le duele a este caballero con sus dos metros y pico de estatura. Ahí está el Psycho Clown. Molestando al público. Claro que está a favor del bambino de oro, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, amables amigos. Y vean nada más, esta es una reimportación. Al regresar por Televisa Deportes, podrá la tercia técnica derrotar a los malandrines rudos. Los Psycho están en el ambiente. Los Psycho están haciendo el mejor de sus esfuerzos para llegar. Esta sería otra historia, 300 batallas. Imagínense ustedes, tendríamos que ir al ángel. Intentan hacerle el castigo más duro a Marco Corleone desde lo alto del caballito. Y luego una plancha. Van a ver ustedes. Ahí se lanza Zombie Clown. Van por la 300. Definitivamente, doctor. Esta es casi la 300. Efectivo. No. Sí, sí, dígalo. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Dígalo. Hoy un saludo al responsable de las finanzas, al señor licenciado, don Joaquín Roldán. Estamos en este, en eso, General Arturo. La dirección es de Conan, él es responsable de las finanzas. Bueno, pues ya, 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 ya. Es que aquí venía la parca, doctor. Y venía soltando golpes y patadas y demás. Ah, 299. Hoy será la número 300, parca. La, ah, la número 300. Es que viene aquí a enojarse con nosotros porque no soporta que haya más ídolos que. Y mira, Laredo, aquí le bajan la butarga. Muy difícil. Y, caray, le dan, pero a pecho limpio. Luego esas sacan hasta sangre, mi doctor. Oye, pero acá se tiene que meter el tirantes, por Dios. Es el cuarto Zombie Clown. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Móviles amigos. Aquí tienen ustedes a este. Un luchador, azazazazazazazazazazazo. ¡Jesús! Son una aplanadora mi querido, doctor. Una aplanadora los Psycho Circus. Ni Marco Corleone, ni la parca, ni Laredo. Aquí han funcionado como tercia. Y ahí en la parca, en el chateo, ¿verdad? Dicen, mira, yo voy a ir a la tempranía, pero realmente me voy a ir hasta. ¡Esta es una gandayesa, amables amigos! Tres adentro, es una violación flagrante al reglamento. ¿En qué artículo? 27 bis gandayeses a granel. Bueno, que te subas, doctor. Te está retando el zombie clown. A ver, para que sean más. Ándale, cuatro contra tres. Ese grupo ya duele, doctor. Pero si son tres contra uno, me desbaratan. No, para que sean cuatro contra tres. Pero qué ritmo asotran, ¿eh? Eso sí, eso sí. Es la batalla de 300, la que está en juego. Seguro se la llevan a casa. Y de aquí nos vamos al ángel. Miguel, doctor, estás invitado. ¡No, gracias! Tengo una cena. Unos combazos en la colonia Guerrero. ¡No, por Dios! Llenos de papa. Mientras tanto, amables amigos, aquí te... Este es tu protegido, Rivera. Ya me tienes hasta el gorro con el tirante, hermano. Siempre imponiéndolo en las programaciones. Usted tiene que estar lo mejor. Entonces, tiene que estar él. ¿Por qué no dijo nada cuando usted impuso a Pepe Casas? Yo respeto mucho a don Pepe. Los plazones, los antecedentes de Arturo. Y si no traemos a esta batalla al tirante, es cuando nos va a agarrar. Y miren nada más. ¿Eh? Miren nada más. Sigue la mata dando. Está brava esta batalla. O sea, qué excelente entrada aquí en este estadio. El Pino. Los Pinos. Están por allá, en otro lado. Es que nomás vi uno por eso. Es Laredo aquí que sale de bandera. Apoyado por la parca, viene el bambino de oro, Marco Corleone, para su regreso. En una plancha, con las alas extendidas. Y Laredo con tijeras voladoras. Ahora los payasos están en problemas. Puede desvanecerse la oportunidad. 300. ¡Qué duelo! ¡Qué mortal! ¡Qué perfecto! ¡Qué plancha! Todo eso hacen los luchadores técnicos. Ya ve, doctor. Así es la lucha. Y se lo dejan a Laredo aquí. Se lo van a dejar, pero para otra cosa. Por lo pronto no lo puede levantar, ¿eh? Y se a ver vas tú, porque... Y sí, está pesado. Está pesado el zombie cloud. Y sí, se lo dejan a Laredo aquí para esta plancha con ancas de rana. Guillotina de la parca. No tienen que se salga. Y va a acabar huyendo. Bueno, por la pinta que le hizo la parca, ¿no? Marco Corleone festeja con las féminas. ¡Sí, chocos! Ahí están. Y se va a quedar Laredo aquí en el centro de este exadrilátero con zombie cloud. ¿Qué traes, vato? El clásico. ¡Cachate, María, que te quedó shampoo! Por eso han ganado 300, porque aprovechan cualquier resquicio. Arturo, una cosa es que aprovechan y otra cosa es que sea verdad el récord de Arturo, hermano. No, el récord no es verdad. ¡300 de dónde, por Dios! Ahí está, ve con el licenciado Joaquín Roldán, él las tiene con Dorian, él las tiene registradas, doctor. Porque ellos, fricción que van, les pasan recortes de triunfos y derrotas. Pero, ¡esas actas están alteradas! Yo no tengo nada que ver. Ahí sí no. Entonces, lo que pasa es que tú desconfías, ¿no? Porque dirías que él es inmaculado. Claro, ¿por qué sonradez? Ya nos vamos. Dale, Doquín firma así, y el público le aplaude el más pequeño en tonelaje de estos seis, pero hoy vamos a la fiesta, al ángel, a celebrar las 300 batallas sin perder de los Psycho Circus. Ahora el Bambino de Oro, Bambino de Oro contra tres super mega campeones, mi querido Arturito Rivera, son maestros. A ver, dice, ¿cuántos son para no irlos contando? Pero bueno, nada más tres contra uno, Rivera. Tú estás de mi estatura. Tres contra uno, Rivera. Tú más o menos. No, tú estás enano. Y se le dedica a bailar. O sea, ¿a quién eligió? A ver, súbete para ver que estás más alto. ¡Ah, que el Bambino le puso el Bambino de Oro! ¡Ah, caray! A Killer Clown. Lo bajó, pero sabrosón, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué raquetazo! Impresionante. Va hacia un lado, va hacia el otro. Lo recibe con una cachetada, se quita el Bambino de Oro. Marco Corleone, vea nada más cómo buena y con doble golpe de antebrazo. Doble Plox Line está derribando a sus rivales. ¡Qué manera de volar, señoras y señores! ¡Qué bárbaro! ¡Enoooorme, señoras y señores! ¿Cómo van los amigos de la cara? Van a esperar. Vaya volcánico, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Llegaron los de la 1-8-7. Ya lo habían sentenciado. Aquí está la hermandad. Y van sobre Corleone. Le recetaron sendas. Silla en la frente, en la parte de su pital. Y ahora también, a base de escupitajos, maldiciones y macillazos, no alcanzamos a entender por qué. Pero ellos ya sentenciaron a Marco Corleone. Y esto no es un foul, es un castigo que se merece la parca por ser tan famoso y tan querido en la República Mexicana. Estamos a punto de llevar a ustedes la número 300, la batalla 300. El más pequeño de los tres con los tres. ¿Qué están haciendo los de la 1-8-7? Mientras tanto, vapulean a Laredo Kidd. Y mira, este seguramente debe ser el final de Laredo Kidd. No se va a levantar. Uno, dos, tres. Se acabó, señoras y señores. Se acabó. Conforme, doctor. Conforme. 300 batallas ganadas por los Cycle Cycle, los campeones. ¿Y quién decía? Ay, caray. ¿Y quién decía que no iban a ganar? Pero de veras, de veras que no tienes remedio, Rivera. Y Zúñiga, tú tampoco. Si tuvieron que llegar a inutilizar al bambino de oro, el Joe Leader y el 1-8-7, nicho internacional. Ah, y se puso un pañuelo para que no lo identificaran así hasta yo. Cinco contra tres, por Dios, por Dios. Excelente, gracias, Zombie. Gracias, Psycho. Gracias, Killer, por tanta felicidad. Vámonos. Vamos a ver qué sucede, porque mira, aunque la batalla 300 ha concluido a favor de los Psycho, ahí está la 1-8-7. ¡Castigando a Marco Corleone! Se acaban de quedar, señorita, sin Marco Corleone. Oye, y Laredo y la Parque, qué poco espíritu de compañería. La Parque está ya tirado. Y desmayado del otro lado está Laredo Kiff. No se han ido. El problema es que están en peores condiciones que Marco Corleone. Se la prometieron y se la cumplieron, ¿eh, doctor? Pero esto les produce alegría. Solás y esparcimiento. Ven nada más la forma como están aquí. Acribillando al bambino de oro de la Italia, el Nino Benberuti de la lucha libre. Esta, amables amigos, es repudio, repudio total de todo México luchístico, Rivera. No, de mi parte tampoco. Entonces, doctor, ¿qué tanto le hace de choriqueza como dice usted? Entonces ya los borran de lo listo, ustedes no. ¡¿Qué lo dijimos?! ¡Nosotros somos reales! ¡Marco! ¡Marco! ¡Tu pasaría es la 1-8-7! ¡La hermandad extrema! ¡Ahí está la hermandad 1-8-7! ¡No te metas con ellos en la triple A! ¡Son la pesadilla que nadie quiere tener! ¡Son los enemigos que todos temen! ¡Son un par de truanes malvados! ¡E hijos desobedientes! ¡Que por dinero o sin él, le cae mal a alguien, ellos lo acaban! ¡Marca el 1-8-7! ¡Desespero y ya! La parte no puede ingresar, te das cuenta, pensate que intenta salvar a Marco Correone, no lo va a hacer. ¡Vamos a la repetición, doctor! ¡Vamos a la foto moral! ¡Usted escucha! ¡Desmodera, señores y señores! ¡Rivera! ¡El bambino cruza el Atlántico! ¡Y gala! ¡La mera meta! ¡Espléndida la forma de volar! ¡Sobre la tercera y también con estas tomadas voladoras! ¡Oye, pero qué clase de altura es! ¡Dos metros o un poco más! Yo lo que sugeriría, doctor, es que hicieran ya camillas más grandes, porque muy seguido vamos a ver esta escena, donde Marco Correone va a salir escoltado, así rumbo al vestidor. ¡Ay! ¡Impresionante! Bueno, pues, 300 y lo siguen cundiendo, no tienen llenadero. Mire, para que no se espante, hacemos una pausa y regresamos con toda la pasión que despierta en Contiglán Triple A a través de Teneriza de Contiglán. ¿Te molesta esto? Tranquilo, 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 tranquilo. ¡No te digan! ¡No te digan! Tranquilo, 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 ahorita ya se te pasa, ahorita te... ¡El medicamento! ¡El medicamento que te diga! ¿Qué pasó, doctor? Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y yo qué? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasó, doctor? Pues es que está poli-pulsionado. ¿Pero qué? ¿Quién le hizo esto? La hermandad nos golpeó. Sabía, tranquilo, tranquilo, que eran ellos, mire. Tranquilo, gira, gira hacia arriba. Oiga, le doy un programa de televisión y venía para acá porque tenía que estar aquí con toda la gente de Contiglán, ¿y qué cree? Me quebraron huevos en el cristal, me poncharon las llantas y había un número 187. Me marcaron como a ti, Marco, pero ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Tranquilo, Marco, tranquilo. Sé que me están buscando y se están metiendo conmigo, pero ¿saben qué? No me buscan. Te relajate, te relajate. Que yo, yo lo voy a encontrar. Marco, no estás solo. ¿Por qué no tiene una ambulancia, doctor? Ya, ya, la llamamos, ya viene. ¡Una ambulancia, por favor!